Este, mirá, las fiestas dentro de todos hay que reconocer que fueron con calma total, diríamos, no hubo nada que lamentar, que es muy importante. Siempre recomendamos inclusive estas cosas para la fiesta, conducir el conductor designado, trasladarse en vehículos de transporte pasajero a estos lugares. He visto personalmente la cantidad de chicos, grupos de chicos caminando, así que también eso es muy bueno. Y nosotros, hubo dos móviles de tránsito en distintos lugares, sobre todo en los alrededores de los espectáculos públicos nocturnos, y no se ha... hubo alguna retención de licencia, como es conducir alcoholizado, una moto también, pero bueno, por ahí esto siempre para estas fechas ocurre, algunos desmanes, pero bueno, podemos decir que no fue algo que tengamos que lamentar, ni algo extraordinario, ni que todo el mundo andaba alcoholizado, no, nada que ver. Dentro de todo... En general hubo buen comportamiento. Dentro de San Justo podemos decir que la gente se comportó bien en ese sentido. Y bueno, esperemos que esto también sirva para las próximas, ahora en verano también que los chicos se mueven mucho y salen mucho, están de vacaciones, recomendar también en la salida, los chicos que se reúnen por ahí en casa, particulares, que están de vacaciones, bueno, tratar de hacerlo o que vayan caminando o que si van, que no consuman bebida alcohólica para después volver con el vehículo. Bien, recomendaciones, por ahí estamos en época de verano, época de vacaciones, la familia por allí que viaja, en cuanto a documentación. Bueno, esto es muy importante y ha salido mucho también, ha repercutido mucho también cuando se trasladó la gente a ver el gran partido este de Colón, que la gente en todos los medios salía, cuál era la documentación que deben llevar. En realidad es siempre lo mismo, nada más que bueno, se hace hincapié justo en estas fechas sobre todo, cuando damos las charlas de educación vial para los carnes de conducir, se habla mucho con la gente que asiste a las charlas y donde se le recomienda toda la documentación que deben llevar. Inclusive también los elementos de auxilio, matafuegos, valesas triangulares, las licencias de conducir correspondiente al vehículo que maneja, porque eso es muy importante también. Tarjeta verde, la tarjeta verde no tiene vencimiento para el dueño del auto, pero sí tiene un vencimiento para un tercero, para aquel que quiera manejar mi auto, va a tener que tener una autorización mía que es a través de la tarjeta azul o de una autorización por escribano, ¿no es cierto? Bueno, después la licencia correspondiente al vehículo que se conduce, la revisión técnica obligatoria, eso es muy importante llevarlo, que para los cero kilómetros recién la primera es a los tres años, si es que no ha tenido algún accidente dentro de esos tres años. Y bueno, el seguro, que como mínimo la ley exige un seguro contra terceros. El recibo de patente pago, que esto por ahí la gente no está muy acostumbrado, pero que debe llevar la patente paga, la última patente paga. Hay algunos lugares o provincias como Córdoba, por ejemplo, que lo exige por ahí en ciertos operativos. Así que bueno, no cuesta nada llevarlo. Y bueno, todas esas son las cosas que debemos tener en cuenta y estar a la orden del día, no sé, tanto ante la sorpresa de algún operativo, que si bien acá en Argentina no hay muchos operativos, no hay muchos controles, pero bueno, estar siempre prevenido para el caso que se dé. ¡Gracias!